El Palacio de Sancho de Urdanidia, construido en 1612, es monumento histórico-artístico de Guipúzcoa. De estilo renacentista, tiene dos escudos, el emblema de la casa Aranzate y el de Urdanidia. El de Aranzate muestra la victoria lograda por los guipúzcoanos frente a los franceses en 1476. Se cuenta que durante la batalla los franceses se cobijaron en la antigua Torre de Aranzate, donde morirían presa del fuego, tras la propagación de un incendio provocado por Pedro de Urdanidia, propietario del inmueble. Puede ser que este dato explique por qué Sancho de Urdanidia eligió como ubicación del Palacio precisamente el mismo emplazamiento que el de la desaparecida Casa Torre. Funcionó como albergue hospital ofreciendo refugio a pobres y enfermos a lo largo de tres centurias. Hoy alberga las instalaciones del Euskaltegui Municipal, después de haber tenido otros usos como el Cine Club de Irún o incluso un centro escolar. En la parte trasera del edificio está la Sala de Exposiciones Menchugal. Abierta al público en 2010, recoge la obra de esta paisajista y retratista irunesa, discípula de Montefiturriot, siendo la primera mujer reconocida con el Premio Nacional de Pintura en 1959 con su obra Paisajes de Arrayos. Se trata de una muestra permanente de esta artista, considerada como una de las mejores pintoras de la posguerra española. Cuenta con un espacio expositivo de 200 metros cuadrados, donde se recogen más de una treintena de lienzos. Un completo repaso a su obra desde principios de los años 30 a los 90 del siglo XX. Muy cerca de aquí, en el barrio de Olaverría, se encuentra el espectacular asador Trinquete Borda. Abierto todo el año, debe su nombre al trinquete adosado al caserón del siglo XVIII en el que está ubicado. Lo dirige Iñaki Hernández Aramburu, galardonado con el Diploma Internacional 1995 del Club de Fouché de la Côte Basque y el plato de oro en los concursos nacionales de gastronomía de 1995, 1996 y 1997. En el se cuida especialmente el producto de temporada, siendo la mayoría de las verduras que se sirven, tomates, lechugas, alcachofas, guindillas, pimiento verde, recogidas en la huerta propia que rodea al restaurante, dentro de un cuidado en torno de 106.000 metros cuadrados. Su carta nos ofrece especialidades como sopa de pescado, alcachofas fritas, pimientos verdes fritos, cogote de merluza, rodaballo a la parrilla y chuleta de viejo, así como chuletas, costillas o solomillo de cove. Y dentro de los postres, tarta de queso gratinada, melocotones al horno, leche frita, torrija, arroz con leche. Consta de tres comedores para 33, 14 y 21 comensales, así como una terraza exterior para 65 personas más. También dispone de un salón privado para 11 personas y un amplio parking. Se aceptan pagos con tarjeta. Conviene reservar.